¡Te quiero! Lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera, te quiero. Qué pena haberte perdido, como fiel, fiel una estrella que se le va al finito. Ay, ay, ay. Quiero que se oiga mi lanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Después de quererme tanto Dios y tú dame consuelo Para sacarme de adentro Es tú que me estás matando Te quiero Lo digo como un lamento Como un pie y desde el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien viene una estrella Que se le va al finito Quiero que se oiga mi alto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Después de quererme tanto Dios y tú dame consuelo Para sacarme de adentro Es tú que me estás matando Ay, ay, ay 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 Ay Ay